Música Me animato nuevamente aquí en Peicos Y la verdad, otro desafío en este 2021 que tuviste que pasar Y bueno, la verdad es un placer estar siempre con vos Bueno, el placer es mío, gracias por la visita Contento acá, seguimos en Pecos como siempre Un éxito realmente, reabrieron nuevamente la pandemia Y la gente se amontonó a salir a disfrutar, ¿no? Y más en familia, así que bueno, feliz Pero bueno, decimos que este 2021 En otras entrevistas que hemos tenido la oportunidad de hacerte La verdad que ha sido tocado con la varita mágica De alguna manera, esa varita mágica Hacer vibrar y estas emociones Hacer ser de estos vuelos y ya venían multiplicados A pesar de la pandemia, ¿para vos? Porque con mucho trabajo Sí, sí, no, bueno, por suerte Bueno, antes de la pandemia Miro todo esto en un momento muy fuerte Y nada, siempre Pues yo siempre hago lo que me gusta No lo hago por otra cosa Y me gusta que la gente disfrute del espectáculo Y disfrute del show Así que creo que ese es el camino Y después el éxito es algo loco, ¿viste? Porque uno... O sea, no lo digo que yo sea... No, pero sí... Sino que no me preocupo Es algo que no me preocupa A mí me preocupa hacer las cosas bien Que la gente vea Que se lleve un espectáculo Que no existe en Argentina Y bueno, esa es la idea Un espectáculo que no existe Ni en Argentina ni en Sudamérica Porque ha sido catalogado Como uno de los mejores magos Si no el mejor De todo lo que es Sudamérica Bueno, aparte de la hermosa persona que sos Todo lo que nos brindás en cada show Es algo increíble Y yo siempre pienso cuando te veo Digo, ¿qué se viene para el próximo? Porque es como que cada vez la vara Se va subiendo Y lo que hace es aparecer en este espectáculo Que obviamente no vamos a comentar Porque te cuento que este programa Está saliendo en Miami, en Buenos Aires De paso le mandamos un beso grande A toda la gente de Bendita Mujeres Y a Raquel Que es la encargada de todo este proyecto Y bueno, yo digo, qué loco Todo lo que vos vas como creando Y haciéndonos creer de alguna manera Esta magia que nos transporta Esto de ser niños a otra vez, ¿no? Claro, creo que la idea es artísticamente Llevar en un escenario Lo que más o menos Mi forma de ver y pensar de la vida Y transmitírselo a la familia, ¿no? A los más chiquititos Para que culturalmente Vayan creciendo de una manera distinta Por ahí yo no tuve la posibilidad De ir a un teatro de pequeño Pero entonces digo que esto es arte Esto es el teatro Y bueno, artísticamente tratamos de lograr eso Bueno, ¿y también se incorporó tu hijo? ¿Lo seguís? No, no, no es una incorporación Él lo hace porque estoy todo el día yo haciendo magia Pero hacemos desaparecer mujeres Matrimonios, no Hombre, no Por ahí viene alguna mujer No te piden eso Todo el tiempo Todo el tiempo Hacemos desaparecer mi mujer Mi esposo Mi esposa Suegra Eso no, no hacemos No, no, todavía no el día que lo haga Creo que vamos a hacer un buen negocio Claro, bueno, escúchame ¿Y qué, Jorge? ¿Y si viene algún otro reto? Porque vos, no sé La vez pasada en el helicóptero Ahí con el flaco pájalo Con esto, con el otro Qué sé yo las cosas que ha hecho ¿Qué si viene ahora? Estamos armando ahora Para la próxima temporada Un nuevo reto El reto La idea es Primero dependemos de que esté abierto Todo el evento masivo Que por eso no se puede hacer El verano pasado Igual en el invierno hice La predicción del campeón de la Copa América Que fue un físico tremendo No, no fue un loco eso Y bueno, y así, sí Eso sí, viene Hay muchos Tengo muchos proyectos de acá Es más Primero tengo que llegar a fin de año Porque la cantidad de cosas Que tengo para hacer Son enormes ¿Y teatro o no? Teatro acá en Pecos Yo voy a estar Pero también con... En la temporada de Calofán Todavía no tengo decido nada Calculo que voy a... Voy a estar en Pecos Porque no me da el tiempo No me da la cabeza Es mucho El cuerpo ya me estoy poniendo Más viejito No, viejos son los tragos Así que bueno Bueno, Matus de verdad Es un placer siempre verte Y gracias por esta predisposición Por permitirnos siempre Llegar a toda la gente Y bueno Viste que siempre decimos Carlos Paz está en Federal Y nos visitan De distintas partes De nuestro país Y bueno Y esto de llegar Un poquito más lejos ahora Gracias a Dios Y bueno Y gracias a ustedes Los artistas Que nos permiten También a nosotros Trabajar Que se nos importa Bueno, no Gracias a ustedes Por el apoyo Venir a estar siempre Acá presente Y pase pandemia O no Está siempre Estoy siempre Así que bueno Los voy a seguir esperando ¿Sí? Gracias, gracias Matus Y bueno Nos quedamos en el show Momento, momento Nos quedamos en el show Entonces Bueno, dale, dale Nos quedamos Un beso, gracias Gracias